Las normas no es el más santum y donde la informalidad y la corrupción impera. Y yo quiero resaltar eso, que la palabra ética la mencionó el señor de España, mi intercesor en la palestra, y yo quisiera señalar que uno de los vicios y de los mayores problemas que existen en las fronteras es la corrupción del sector privado y los subrayo, acompañado del sector público. O sea, yo pondría primero al sector privado, porque, por ejemplo, cuando una empresa de transporte tiene un vehículo habilitado para hacer transporte internacional y le vende a otro una carta de porte, un documento de transporte, es un tráfico de documentos entre privados y de pronto hay un soborno por ahí adicional, alguna autoridad, pero la corrupción que se da en la frontera es de todos los niveles y hay una venta y compraventa de documentos entre actores privados. Tocando el mismo tema, entonces nos preguntan, para el doctor Arciniegas, ¿podrán crearse alianzas entre transportadores PyME para hacer operativas las soluciones? Lógico, yo creo que todo tipo de alianzas es, en mi opinión, una de las fórmulas a las cuales deberíamos ir. Ayer en una de las presentaciones del señor de México, precisamente, insistía en que buena parte de todas las soluciones que han encontrado en Juárez era alianzas entre privados y alianzas entre privados y sector público de la región y dado que es un país federal, México tiene una cierta capacidad de decisión en las regiones. Desgraciadamente, en Colombia y en nuestros países no siempre se puede dar eso, porque los actores de frontera, las autoridades de frontera muchas veces, tienen y desean que se solucionen algunos de los problemas, pero no hay una adecuada coordinación y planificación entre las autoridades en el orden central con las autoridades regionales en frontera. No hay un diálogo, es más, una incomunicación que se da permanentemente. Por ejemplo, las aduanas del CENAV en Ipiales y del CENAV en Tulcán quisieron hace dos años interconectarse electrónicamente para cruzarse la información de tal manera que un camión que salía de Colombia de Ipiales pudiera ser ingresado al computador de la aduana del Ecuador antes de que el camión entrara. Pero el antes es inclusive porque se ven desde un CENAV, se ve el otro CENAV. O sea que no hay la menor duda de que el camión que sale de un lado sea el mismo que llegue al otro lado, porque es pasar un puente, no hay más de 100 metros. Sin embargo, descubrieron esos administradores de la aduana que no todo lo que salía de un país era lo mismo que llegaba al otro. Lo descubrieron después de 100 años que ha sucedido lo mismo siempre. No siempre todo lo que sale de un país entra al otro país, ni todo lo que sale entra al otro. O sea, las estadísticas nunca son las mismas. Entonces quisieron integrar la información para poder agilizar los trámites. Cuando las autoridades del orden central se enteraron de que las administraciones locales querían hacer eso, les dijeron no, les vamos a mandar una comisión de ingenieros y de todo tipo para que les organicen el tema. Y desde hace dos años les están organizando el tema. Pero para llamar desde el CNAF de Ipiales al CNAF de Tulcán, 100 metros, hay que hacer una llamada de larga distancia a Bogotá o a Quito, los celulares no entran, se están mirando las caras y no pueden ejercer un control compartido. Así funcionamos. Lamentable esa realidad, pero eso es lo que existe. Otra pregunta dice, ¿cuál es el tiempo y el presupuesto planeado por los gobiernos para adelantar estos proyectos fronterizos? Como no hay conciencia de la importancia de fronteras, no hay ni presupuestos ni tiempos. Obviamente, esto no es importante. Por eso yo le agradezco a la ANDI que haya incorporado estos temas dentro de este foro. Ojalá aquí haya también un grupo grande de funcionarios oyéndonos. Pero estos son temas que no tienen ni presupuesto ni tiempos. Son atemporales. Lo que sí tiene tiempo y presupuesto son todas las ventas que se hacen irregulares en las fronteras y ustedes sí saben cuánto venden en Ipiales y cuánto venden en Cúcuta y cuánto venden en Guaquillas y cuánto venden en Desaguadero. Eso sí lo saben ustedes. Perdónenme que sea así de ácido, pero esa es la realidad. Y eso que ustedes pueden cuantificar de cuánto venden en fronteras es parte de lo que se debería invertir en la solución del problema. Es parte de lo que se debería invertir en alianzas que ustedes deberían hacer con sus transportadores para usar solamente transportadores que cumplan con todos los requisitos. En exigirles a las autoridades que sancionen a los transportadores irregulares. En exigir que las aduanas funcionen operativas y agilmente. O sea, una presión efectiva y real para que las fronteras se desentraben y se conviertan en zonas realmente proactivas a la integración y al desarrollo. Y el tema, como siempre nos llega desde fuera, el tema puede convertirse con tiempos y presupuesto en la medida de que sean unos obstáculos en la negociación con Europa, que ya lo han planteado. Los europeos necesitan que las fronteras andinas funcionen bien para poder negociar el TLC con ellos. Eso va a ser de pronto algo bien interesante que por ahí puede llegarnos. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta, tocando también el mismo problema fronterizo. ¿Qué pasará entonces con las 5 mil familias de Tulcán y Piales que viven del transbordo? ¿Qué haríamos con ellas? Bueno, la respuesta es cuántos desplazados hay en Nariño que emigran al Ecuador, cuántos desplazados hay en Nariño por las fumigaciones de la coca, qué se está haciendo con ellas. Ahí está el problema entre Ecuador y Colombia vigente, es un tema de todos los días. ¿Qué dijo el canciller de Ecuador ayer? ¿Qué dijo hoy? No es sino que miremos la prensa que está aquí en el día de hoy y de ayer. O sea, hay un problema de desplazados, hay un problema de gente colombiana que cada vez necesita sobrevivir de cualquier cosa. Entonces, ¿dónde están los planes de generación de empleo? ¿Dónde están los planes de generar desarrollos agrícolas, alternativos? ¿Dónde están los planes de convertir estas zonas en zonas realmente, zonas de desarrollo real? Esas mismas 5.000 familias que pregunta de alguien, pues es la pregunta de lo que leía yo hoy sobre el riesgo que tiene Cali de una cantidad de gente que se ha ido estableciendo en la ribera del río Cauca, en una zona protegida, y que si llega a haber algún deslizamiento de esa protección del río Cauca, pues el agua va a llegar hasta la calle, no sé qué, del centro de Cali. Pues ese es el editorial del país ayer o del occidente. O sea, esas son las prioridades que el país no analiza. Creo que no es el foro apropiado, pero definitivamente sí está muy vinculado. ¿Qué van a pasar con las 5.000 familias o 5.000 personas que viven de irregular en Ipiales? ¿Sí? Muchas gracias, doctor Hernando. Viene otra pregunta que dice, yo creo que esa pregunta está dirigida a la CAF, pero está más bien dirigida a la CAN. Dice, ¿cómo ha sido el papel de la comunidad andina en la política colombiana con el objeto de hacer las fronteras más eficientes? Es decir, propiciar la legislación adecuada para evitar las diferentes diferencias entre los actores de las fronteras. Yo creo que ya está como respondida. Y la última, dice, ¿cuál es la situación actual del sistema ferroviario en la comunidad andina? Yo creo que a nivel andino no hay ni sistema ni la palabra ferrovías. Esa palabra no existe a nivel andino. No hay una sola palabra sobre el tema ferroviario. La respuesta es muy simple. La política de Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú y Bolivia durante 30 años ha sido levantar los rieles y no tener ferrocarriles. Entonces, ¿qué política andina puede haber en el tema ferroviario, si a nivel nacional? Yo me acuerdo mucho, pues, que en Pereira hace mucho tiempo, muchos de ustedes no habían nacido, ¿no? El orgullo de los pereiranos era el ferrocarril, pero hace algunos años, cívicamente, que es una ciudad muy cívica, la población, para el progreso de la ciudad, levantó los rieles. Porque el progreso era que no hubiera ferrocarril. Y ahí hay una universidad o una biblioteca. Ese es el desarrollo de los ferrocarriles nuestros. En Venezuela, en este momento, unas políticas de Estado es hacer ferrocarriles. Pero a nivel andino no hay una sola palabra, no existe la palabra a nivel andino. Muchas gracias, doctor Hernando, por su participación, habernos aceptado venir y acompañarnos en esta reunión. En nombre de la ANDI y del Comité de Logística, le entregamos un presente. Muchísimas gracias. Reiteramos el agradecimiento al doctor Hernando Arciniegas por su intervención en el encuentro. Agradecemos también al doctor Higuera por moderar la sesión, con la cual terminamos la jornada académica de la mañana de hoy. El almuerzo es ofrecido hoy por el Comité de Logística de la ANDI, seccional Valle del Cauca, y está dispuesto en el segundo piso, acá contigo al RIS, y también en el piso 15. Les rogamos regresar puntualmente a las 2 de la tarde. Los equipos de traducción simultánea los encontrarán a la entrada del salón, si los requieren, porque la primera conferencia de la jornada de la tarde es en inglés. que dice... Gracias. Gracias.